un rompecabezas y dice bien el querido Pepe Reveles Paco, ahí te la dejo de tarea también a ti está complicadísima la cosa mira Vicente, la realidad es una si hay indicios serios de que la PGR hizo un buen trabajo y de que este de que pasó lo que dicen que pasó en realidad entonces estamos hablando de una cosa más grande, dos montajes dos montajes uno a donde se llevan a Ismael Zambada García a Estados Unidos con el chapito Joaquín Guzmán López y otro en la gasolinera, no es un montaje, son dos en el que debían haber participado peritos, agentes judiciales, policías es decir, se alteran dos escenas de crimen, no es que hayan llevado un solo cadáver de un lado a otro es que alteran dos escenas del crimen y digo, hicieron ¿cuántos fue? como tres semanas después de de la de que se llevan a Ismael el mayo Zambada renuncian a la fiscal de general de Sinaloa Sara Bruna Quiñones la renuncian y yo digo debían haber puesto ese día bajo investigación porque ya había indicios a todos los fiscales a todos los agentes que participaron a toda la gente que participó en los dos montajes es decir prácticamente hay que poner bajo investigación a toda la procuraduría eso es gravísimo si verdaderamente fue así tenemos dos montajes que ya somos expertos en eso ¿no? tenemos el de Rubano Romero más Romano el de Florán Cacés y no la pasamos así pero esto digo este dos montajes hay que verdaderamente reconstruir ellos saben quienes estuvieron en los dos lugares este de los hechos y hay que investigar a cada personaje de la de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa no solo basta con la renuncia de de la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada que además no era una mujer improvisada toda su vida había trabajado o en el área de las fiscalías ella misma fue fiscal fiscal este fue ministerio público este fue jueza de una mujer que a la que no le pudieron haber visto el pelo o haber tomado el pelo una mujer que conocía bien todo el entramado todo todo toda la forma en la que funciona la fiscalía este y en la que funciona y opera el poder judicial de Sinaloa así que ella conocía todo así que su renuncia no es suficiente ya debían haber puesto bajo investigación a toda la fiscalía general de Sinaloa a toda literalmente hablando y los elementos que participaron en los dos operativos en el de la gasolinera y en el del rancho esos debían estar bajo bajo investigación ya y debían haber sido suspendidos desde desde que hubo sospechas o desde el día que renunció la fiscal que fue por ahí del 16 de agosto entonces ya debían haber tomado medidas cuando lo vamos a conocer la verdad es un caso ya complicadísimo que cada día se complica un poco más se enreda un poco más así que darle solución a eso va a ser complicadísimo y es un trabajo para el fiscal general de la nación Alejandro Gertzman que no siempre ha dado buenos resultados casi nunca casi nunca así que este caso es como urgente es un caso prioritario y Sinaloa es un caso prioritario para Omar Hamid García Jarpush para el secretario de la defensa y para el secretario de la marina por la forma en la que está en este momento Sinaloa hay indicios por ejemplo de un enfrentamiento de ayer con 19 muertos en un enfrentamiento entre sicarios y las fuerzas armadas así que en este momento Sinaloa es como el caso emblemático que puede marcar junto con Chiapas yo insisto junto con Chiapas es el caso que digo el asesinato de este cura Sotzil Marcelo Pérez son casos emblemáticos que van a marcar el trabajo de Omar Hamid García Jarpush con el secretario de la defensa y el secretario de marina pero son casos emblemáticos a los que debe dar solución lo más rápido que pueda los resultados le urgen los dos casos están enredadísimos Chiapas que tiene una historia de violencia estructural de violencia estructural que hoy se sazona con la violencia de grupos del crimen organizado así que son dos casos emblemáticos Chiapas que la hemos visto en ocasiones en periodos de guerra de baja intensidad tenemos casos el 94 el estallido del movimiento zapatista de liberación nacional en el 97 la masacre de las abejas y tenemos enfrentamientos entre las comunidades chiapanecas mismas y te digo y ahora adicionado con el con el crimen organizado es decir que estos dos casos van a marcar les guste o no o no guste o no van a marcar el trabajo de Omar Hamid García Jarpush y le deben dar este le deben dar prioridad Vicente está Guanajuato también pero Guanajuato es una violencia dirigida claramente por el PAN así que este estos dos casos van a marcar el trabajo de la primera administración Vicente claro